...grillo oscuro... Especable. Cada tanto me he visto de persona. ¿Tenés algún juicio? Tenés que ir a declarar nada. Porque viste, cuando uno viene vestido de serio... Cuando uno se pone un traje, no es solamente para ir a declarar, hacer otras actividades. No, pero la nata sí, porque la nata siempre viene con trajes de colores, con cosas así divertidas, transgresoras. Pero hoy que viene tan sobrio, tiene algo serio. Ninguna duda. No, no tengo nada. Qué raro. Bueno, no está pasando un carajo, ¿no? Poco, sí, sí, poco. Eso es muy bien. Sí, poco, sí. Poco y nada. Lo de Colón me parece un cambio fundamental, ¿no? En la política argentina. Yo comentaba temprano que a mí me... Yo tengo cierta admiración por el empeño, por el tesón, por la lucha hasta el final de las consecuencias, por el... Eso me parece que está fenómeno. Pero por una causa útil, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí. Entonces, esta causa de perseguir a Colón me parece encomiable desde el punto de vista de la perseverancia, pero completamente inútil desde el punto de vista práctico. No, pero aparte es muy cínico, porque que el gobierno le ponga pueblos originarios a un salón, cuando los cuamlos cagan a palos en el Chaco, y en Formosa, ¿me entendés? Cuando hay quilombo con los indios. No es que los indios están de puta madre, no. Claro. Entonces, es como muy cínico, ¿me entendés? O sea, te gustan los indios de Villiquen, pero lo verdadero no. Es probable, ¿no? Es verdad. Sobre todo, siento que estamos discutiendo entre personas que nos llamamos Lanata, Longobardi, Villar, Kirchner, Fernández, Sánchez... Sí, claro, obvio, obvio. Vuelve todo para atrás, el descubrimiento de América va para atrás. Sí, 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 sí. Bueno, ya decía Carlos Fuentes, ¿verdad? Los argentinos descienden de los barcos. Sí, claro, obviamente. Es una posición rara, digamos, ¿no? Yo tengo mucho respeto por los pueblos originarios, por supuesto, pero tenemos que entender que nosotros no somos originarios en nuestra mayoría. No, no. Entonces, la sobreactuación es también algo un poco absurdo. Es verdad. Sobre todo por lo inútil, además, porque la verdad que como el tiempo es finito, vos fíjate, el único problema que tenemos todos en común es el problema del tiempo todos tenemos el mismo tiempo que suele ser inversamente proporcional al cargo que vos detentás, si vos sos un boludo como nosotros tenés un poco de tiempo libre sos el presidente y no tenés ningún tiempo libre y usarlo en eso es raro usar tiempo libre para decorar un salón, digamos a mí me parece que, no sé, raro yo quiero que le haga estilo Yavichic en la Casa Rosada Chavichic esa decoración que es con rosa colores pastel, florcitas tipo zaraquei más o menos me encantaría una Casa Rosada femenina ella tiene evidentemente un costado arquitectónico bueno, egipcio y lo que me impresiona es que es un costado arquitectónico exitoso porque en Argentina es muy complicado cambiar algo ¿viste? pintar una pared arreglar una persiana que no te saque que no salga no hablábamos el otro día de los arquitectos que no salga agua por el aire que no salga agua por el aire que no te llueva un techo cuando te pasa eso y te dejes arreglarlo y sos una persona como una que estás en el horno es muy complicado muy difícil y ahí se le sale bien o sea, lo hace con éxito su tarea de arquitecta arquitecta marcelo egipcia o argentina te imaginas que contrate un es fantástica imagínate que contrate un albañil y no le cumpla la llevaría la llevaría a mi casa ¿ah sí? a que me arregle los pendientes que tengo pila ¿vos no contabas que estabas en obra el otro día? no, no sabes lo que es la casa de marcelo es una toldería no terrible es un homenaje a los pueblos originarios no, más o menos terrible lo mal que está la casa no sabes lo que pobre no rolo marcelo yo no le puedo ir más ya porque estamos en otra cosa llena de gotera húmeda por las paredes ¿cómo es que se llama el paraguayo? el viro el viro ¿cómo ando el viro? que ando ahora en el tráfico de garrafas tráfico de garrafas por supuesto claro ¿no la tenés a esa? no, no porque la garrafa que acá se vende en subsidia por 20 pesos afuera es mucho más cara afuera 200 200 ¿200? en Paraguay sale 200 la garrafa y están llevando garrafas de acá para Paraguay la llevamos de misiones para Paraguay imagínate que nos levantamos casi 180 pesos por garrafa impresionante claro ¿y cuántas están llevando por día? ya estamos llevando bastante estamos llevando bastante estamos haciendo una buena todas las que pueden claro o sea usted largó todo el laburo que tenía todo el laburo de antes ya no va más la casa de Porta tenía que ir a Porta que tenía unas goteras en la casa impresionante le colgó a Porta el laburo ya está olvídese de Porta de Corda de Valeria cuelga el laburo y te dejando sin terminar ahora entiendo por qué y porque le sale otro que es mejor Marcelo por eso y yo estaba cobrando el plan acá también usted no era el que estaba arreglando la casa rosada ¿no? por supuesto ¿ah sí? pero cobraba el plan pero lo que pasa si me ponían en blanco me levantaban el plan Marcelo pero si estaba volviendo para la casa rosada el negro ¿sabes toda la gente que trabaja en negro? ¿sabes toda la gente que trabaja en negro en la rosada? a ver ustedes son cuántos está usted el Viro el Amalio Amalio el Demesio el Emeterio Emeterio cinco cinco y el Braulio y el Elso y el Elso no se olvide del Elso el Elso también está pero el Elso está en medio ahora está son seis El Elso lo mantiene la mujer ahora con dos garrafas cada uno por día se llevan doce garrafas por día a Uruguay a doscientos mangos por garrafa se ganan dos mil y cientos pesos por día está bien vos fíjate Portra no le paga eso por día ni en pedo pagar eso por día pero ¿y cómo hace con la gendarmería que hay área de la frontera no hay nadie? no le entiendo está abierto y hay un cartel que dice ya volvemos había un programa que iba los domingos no sé si usted alguna vez lo vio sí yo me acuerdo sí sí PPT que hicieron la frontera un hombre muy parecido a usted era yo pero vestido de colores era mi versión color así es esto no es chiste pasa sí sí las clorineras famosas Formosa se dedican a pasar bolsa con alimentos con Jorge nos estamos haciendo millonarios con las garrafas bueno volviendo al tema de economía tenemos un problema de más ahora importante con el teatro claro el teatro Tupac fíjate que el teatro más importante de la Argentina y uno de los más importantes del mundo y yo creo que está entre los tres más relevantes del mundo la escala de Milán la Feniche en Venecia el Colón de Buenos Aires ya no el Albert Hall en Londres con él el Carnegie Hall pero igual no les importa el Colón porque sabés que deben pensar que el Colón es de derecha ¿ah sí? ¿viste ese pensamiento imbécil de que tal cosa es de derecha tal de izquierda entonces no es del país claro como es de Macri queda fuera queda fuera entonces no importa el Colón ¿me entendés? o sea que no les calienta es obvio tiene que llamarse Colón porque es de derecha claro la ópera de derecha la ópera de derecha sabés ¿no? el folclore de izquierda si vos sos de izquierda ¿no podés ir a ver ópera? no ¿y ballet? tampoco menos es de puto ¿el ballet de puto? sí claro de puto de derecha de puto de derecha bueno claro porque hay también hay puto de derecha y puto de izquierda obvio pero eso siempre es así una cosa es la joda y otra es el laburo boludo son dos cosas distintas igual es más macho de los dos ¿eh? el de izquierda el de izquierda se la van a camar se la van a camar claro bueno otro aspecto interesante es este para analizar este combate fenomenal terminal y definitivo contra personas y cosas que no tienen vida ¿entendés? claro ah bueno claro mucho más fácil esperar contra Colón que contra la inflación obvio obvio aparte Colón está muerto ya no se puede defender no claro ¿murió Colón? sí sí desgraciadamente tenemos que comunicarle a la audiencia que Colón desgraciadamente ha fallecido lo genial sería que pierdan contra Colón sería el colmo de la práctica pero probablemente triunfen contra Colón probablemente triunfen porque es una tarea de extinguirlo del lenguaje de la Argentina bajo algún argumento que no sé cuál es yo qué sé que lo veneren en el viejo mundo ¿dónde está el cuerpo de Colón? es un problema histórico cultural yo no sé a ver adriguemos que alguien busca veneración a Colón lo de la producción en cambio de rascarse las guindas a dos manos debe estar en España no está en Italia para mí está en España para mí está en Italia para mí lo acaparó la reina Isabel o su sucesor no tendría que estar en Italia tendría que estar en Italia pero ¿quién lo bancó a Colón? en Madrid es una plaza Colón gigantesca claro la plaza Colón la reina dijo si este tipo para un huevo lo que hará con dos carabés pero está en la zona bien céntrica bien bien ahí frente a la calle Serrano claro pero no es linda la plaza Colón no ¿y la avenida Colón en Mar del Plata? tampoco ya no más se va a llamar avenida Vudú dicen que está en Sevilla los chicos de la producción en el cuerpo de Colón en Sevilla ah mira vos bueno hoy tenemos un tema con don Julio Grondona el puntero el puntero del campeonato Raúl Alfonsín que se llama así el campeonato actual es Colón Colón de Santa Fe no tiene que ser a la F ya no a la B o a la C ¿cómo le ponemos a Marcelo Jorge ahora a Colón? ¿y qué sé yo? Jorge Capitanich póngale Juan Azurdui Juan Azurdui Juan Azurdui Juan Azurdui que está poseído directamente propuso eliminar el 12 de octubre y saltearlo como el ascensor en el piso 14 desde el 10 al 13 desde el 11 al 13 del hecho viejo pero no habría feriado Marcelo no podemos hacer eso nos perdemos un feriado Marcelo no claro es un momento donde se discuten cosas que son incompatibles claro ¿qué hacemos con el feriado? podríamos pasar de feriado por festejo de algo a conmemoración de un hecho un hecho luctuoso por ejemplo no, festejando que sacamos el 12 de octubre lo curioso del asunto es que Colón no sabe dónde vino y cuando volvió no lo pudo explicar porque él creyó que siempre estuvo en otro lado sí, claro un tipo confundido esto también es cierto que no hacer un homenaje a un tipo tan confundido como Colón realmente pero lo hizo como acá con guita del gobierno sí, sí que era conquista para todos era un gran pocos tipos digamos eran pocos tipos eran tres marquitos de unos tipos que básicamente buscaban líneas comerciales digamos no eran unos genocidas no salvajes y asesinos pero era un capitalista salvaje Marcelo para mí porque buscaba guita yo creo que Colón era menemista ¿Colón? sí ¿qué opina usted? gusto es saludarlo lo único que faltaba era que la nata diga que Colón era menemista y bueno por ahí tiene razón bueno pregúntale a sus hermanos Carlos y ver qué opina bueno Marcelo esto yo lo he reiterado infinidad de veces hasta Perón era menemista sí acá está la confirmación están en Sevilla y han determinado que además son auténticos que efectivamente los restos que están en Sevilla pertenecen al tal Cristóbal Colón ¿viste lo del cohete? es lo del cohete si no lo comenté porque tuve otros temas pero muy divertido lo del cohete sí ¿qué pasó? la comisión de actividades espaciales hace tres años o más que está laburando en un proyecto que se llama creo que el tronador que es un cohete el cohete la idea era el cohete argentino el cohete argentino es muy bueno lo que pasó que estuvimos laburando al cohete no, no pero es muy buena la interpretación que le dieron también el cohete se supone que iba a llevar satélites al espacio exterior bueno hicieron el otro día un acto estaba De Vido estaba Zanini estaba Reposo 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 Revivió Revivió estaba ahí se pararon todos ahí en la filita quien sabe el señor Reposo fue el fundador de Página 12 el señor Reposo fundador de Página 12 y actual titular de la CIGEN bueno el cohete hizo un quirombo hizo dos metros y se cayó se ha incendiado ahora ellos interpretan la comisión estábamos hablando con gente de la comisión que fue un éxito y porque subió dos metros claro pero de a dos metros vamos a llegar al espacio exterior en cuarenta años ¿me entendés? o sea si cada dos metros se va bajando ¿cuánto se tardó en llegar a la luna? perder tiempo al cohete ¿no? bueno claro a ver que un cohete falle puede pasar no está bien el asunto es la interpretación la interpretación es muy fuerte exacto fue un éxito dijeron los tipos que maestro han fallado cosas peores a todo esto el cohete te digo estaba exhibido en Tecnópolis ¿así? ¿así? claro tipo el Apolo 11 vos lo veías ahí pensabas este volará no evidentemente estaba exhibido ahí al pedo porque no vuela el cohete ya no lo van a poder exhibir tampoco ¿por qué no podemos hacer un cohete que vuela? yo te digo espera un poquito nadie pidió el cohete ahora si haces el cohete que el cohete vuele ¿me entendés? que vuele porque los cohetes vuelan no señor tranquilo Jorge tranquilo me pone mal boludo esto no se ve una cañita voladora Jorge gigante re grande es el cohete vamos Jorge tranquilo no se ponga así no te ponga así costó dos mil millones ¿cuánto? dos mil millones pero Jorge tenemos barcos que no navegan tenemos aviones que no vuelan tenemos tanques que no tienen combustible patrulleros que no funcionan ¿qué querés que vuelen los cohetes? dos mil palos sí dos mil palos no se saben que lo gastaron pero son dos mil no andan los trenes si vos querés que vuele un cohete Jorge yo te digo hoy llegué al cohete y me acordaba ayer de las imágenes de la Panamericana inundada claro esa es una buena síntesis el cohete que sale del agua de la Panamericana tratando de remontar es una cosa claro muy fuerte era el cohete para mí es la noticia del día yo hoy hubiera hecho tapa con el cohete ¿ves? si estuviera en un diario era la tapa de hoy el cohete sin duda claro vos estás demasiado pertencioso no bueno hacemos un cohete porque quien carajo les pide que hagan un cohete que anden los hospitales que anden los hospitales que anden los hospitales que vos desconocés porque estás desconectado de las personas de carne y hueso pero los teléfonos celulares incluido el tuyo que no usás no funcionan yo por eso no lo uso porque no andan entonces como querés que ande el cohete cuando pegamos el cohete lo que tenemos ahí vemos el cohete además el cohete es lindo cohete ¿lo viste? el diseño era buenísimo vos lo ves de lejos y parece que volaron un buen diseño el diseño estaba bueno pero dos metros hizo que papelón ¿no? puede pasar mide más de dos metros el cohete o sea no se levantó nada no es un pedazo el cohete es un cohete no sé cuánto medirá pero me di ponerle 10, 15 metros una cosa así o más gastaremos dos mil millones más y haremos otro cohete claro ¿qué problema hay? bueno muy impresionante ¿quién te se ríe? está sentado uno de suerte yo le pedí a Martín después finalmente después nos distrajimos y hay gente que se quiere ir del país sí, sí nos distrajimos con los docentes con la inflación con el dólar con la salida de dólares con el narcotráfico con los sicarios pero nada de eso está pasando con los sicarios y con los los gatilleros ¿quiénes son los gatilleros? los que matan a los sicarios están buscando al diablo ¿no? y bueno el diablo Escobar tenía el chili el chili pobre lo mataron al chili claro ya mataron a Gonzalo yo sabía el último capítulo todo no, pero no cuentes el final no cuento no cuentes ya contaste el final de Titanic no cuentes pero ya murió Gonzalo el primo así es pobre así que se acerca el final y ahora van a dar otra el ángel el señor de los cielos el señor de los cielos que es un narco mexicano que ya lo están dando en Netflix que era el socio un socio mexicano de Escobar ese era pesado que llevaba en aviones la merca de ahí lo del señor de los cielos claro no es que era la cámpora el tipo no, no, bueno Escobar llevaba también se cambiaba la cara se cambiaba la cara ese se cambiaba la cara y se murió en la operación no se cambiaba la cara cada tanto para que no lo reconocieran y en una de esas operaciones no se sabe si se murió o lo boletearon a quien si boletearon es a todos los médicos que estaban en la operación mataban a los médicos bueno como mataban los que hacían los narcos que hacían los túneles mataban a la gente que lo hacía para que no se supiera donde estaba el túnel claro claro bueno la viejita que lo curó Escobar una señora grande que lo curó cuando estaba enfermo claro que hicieron en plena sierra se lo cargaron la cargaron pobre mujer le dieron primero un bolso de polo debes haber visto si ya pasó además cuando el tipo estaba en la selva cuando estaba en la selva estaba grave que estaba grave y tenía no sé un virus y una señora lo recoge en su casa y lo cura durante dos días y cuando se cura y se van le dan un bolso con plata con varios miles de dólares en agradecimiento y donde se dan vuelta la boletean a la señora pobre bueno así que estábamos hablando con un experto hoy tratando de entender qué significa que por las calles de Buenos Aires anden estos tipos que ahora llaman los gatilleros y el tipo nos dijo que estábamos en una estancia complicada con complejidad de todo tipo en la política en la fuerza de seguridad en la justicia es que si no no hay manera de que la droga entre obviamente obvio que están todos metidos y explicó este asunto que se viene hablando de que la Argentina exporta droga que se importa de Perú y de Bolivia y que sale por los puertos de Rosario que hay pila de puertos y que algunos estarán fuera de control obviamente mezclada con las hojas porque los puertos son puertos ojeros pasan por la puerta escuchame lo que hablaba Rolo de las fronteras no hay ningún control en las fronteras o sea entra y sale cualquier cosa sí señor bueno te vamos a dejar con el cohete bueno vas a hablar de cohete obvio sí sí quiero ver si consigo alguien que salga a hablar de esto pero si están buscando alguno que nos cuente que es un éxito quiero que argumenten me encantó podés ocuparte del caso de Nino Dolce también ¿qué pasó con Nino? no no vio la luz de Dios y se transformó en su vida sigue siendo actor porno pero ahora es con Dios está con Dios ahora está bien mirá vos no sabía sí sí está rodeado de vírgenes exactamente un playboy cambió su vida bien un homenaje al Nino Dolce al Nino Dolce pobre bueno bueno que esté bien adiós chau 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 buena patrita en muchos pueblos y tierra contagia tenga energía que hay que vivir la vida